Hola a todos, gracias por seguir nuestra página de Mauricio El Chapín. En esta ocasión quiero mostrarles los regalos que me han dado en la fiesta de mi cumpleaños. Les agradezco a todos que asistieron aquí en mi fiesta de cumpleaños. Gracias, gracias por su presencia y por sus obsequios. Vamos a destapar este regalo. Vean la cajita, está muy bonita. Vamos a ver. Es una playera. Vean, es una playera la que me regalaron de Calvin Clay. No recuerdo quién la dio, pero es una playerita de este regalo. Aquí vamos a destapar el otro regalo. Esto es una rasuradora. Y el otro creo que es un gel para rasurarse. Como ustedes ven, tengo mucha barba, entonces me regalaron este. Pues llegó en un buen momento. Y acá tenemos también esto, en el mismo regalo. Esto creo que es crema. Esto creo que son cremas para hombre, vean. También son dos. Llegaron en buen momento. Crema para hidratar nuestra piel. Vamos a destapar el siguiente regalo. Vamos a ver, este es regalito. Esto es una camisa. Es una camisa. Está la cajita. Vean, es una camisa. Está muy bonita el color, me gustó. Es M, creo que sí me quedó. Porque es talla M. Vean cómo me luce. Gracias a la personita que dio este regalito también. No sé quién es, no me acuerdo. Pero muchísimas gracias. De todo corazón, muchas gracias por los regalos. Vamos a destapar el siguiente regalo. Aquí está. Esto me lo dieron también. Es un regalo. Es una playera. Vean, es una bonita playera. Una playera. Una playera small. Espero que sí me quede. Gracias también a la personita que dio esta playera. Vamos a destapar el siguiente regalo. Es una playera la que viene acá. Esta creo que sí está muy pequeña. Pienso que no me va a quedar. Una playerita puma. Ahora les voy a compartir el otro regalo. También viene en la misma caja. Es otra playera. Y es... El G. Es talla El G. Creo que también está pequeñita. Pero muchas gracias también por este regalo. Es de esta cajita. Son dos playeras. Dos playeras. Vamos a destapar el siguiente regalo. Este. Gracias. ¿Qué creen que es? Vamos a destapar la caja. Es un par de zapatos. Vean. Es un par de tenis. Gracias también a las personas que donaron este zapato. Seis. Nueve. Creo que sí me quedo. Gracias por los zapatos también. A esta persona que lo ha dado. Muchísimas gracias. Esto sí sé quién me lo echó. Este también. Este. Este también. Solo un regalo. No sé quién me lo dijo. Este también. Pues voy a destapar este regalo. Y es una playera. Esta es talla N. Bueno. Esto sí. Aquí. Gracias por el regalo. Vamos a seguir. El siguiente. Esto también me lo dieron. Dinero. Por una persona. Y también esto me lo dio otra persona. Personas. De regalo. Dinero también. Y esto también me lo dio otra persona. También. Regalo. Gracias a todos los que. Asistieron a mi fiesta de cumpleaños. Muchísimas gracias por los regalos. Dios los bendiga a todos. Nos vemos hasta un próximo video. Con Mauricio Chapini.